Bueno amigos, y aquí estamos de vuelta nuevamente esta noche en Warehouse, la casa de la música en vivo y en tiempo real. Recuerden seguirnos en nuestras redes, Instagram, por Facebook, dennos ahí en la campanilla, síganos, hagan la cual que quieran, pero apoyen a las bandas del metal nacional. Y ahora nos vamos con unos amigos que son los que cierran la noche en este Warehouse, una noche helada acá en Santiago, con todos los nervios. Con todo, acá de mi amiga Valerie Kilgore, en su inicio, en los shows en vivo, con la banda Doom Days. ¡Gracias! 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 Hola. Con esto no va a cambiar nada, pero no es la solución, soy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, cabrón. ¿Se le puede quitar la voz de...? ¿De retorno? Sí. Ah, 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 ah. Ah. ¿Sí? El siguiente tema es la enfermedad de Dios. Esto es God's disease. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Llegó el momento de presentar a los personajes. En la batería, Maestro Tom García. En el bajo, Óscar Sobarso. La guitarra, Vic. Y en las voces, la señorita Valerie Kilgore. Con este tema, ¿nos vamos? ¡This is Tuesday! ¡Gracias! 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 tenido esta noche en Warehouse. Cuéntanos, aparte de los nervios y todo, cómo ha sido tu experiencia acá. Brutal, absolutamente brutal, partiendo por la presentación de nuestros hermanos de Demon's Priest y el recibimiento del público, excelente. Nada que decir. Qué bueno. ¿Y cómo te sentiste como en el escenario y toda la gente trabajando acá en Warehouse para ustedes, aquí en el escenario? Se sienten nervios igual. Mucho nervio. Es complicado estar ahí en escena con la cámara encima y todo, pero se hace lo que se puede. Era sorprendente, así brutal. Oye, muchas gracias por estar acá con nosotros. Salud a Heidi, a mi hermana. Era como eso, una brutalidad. ¿Es un descubrimiento para ti de la voz tan poderosa? No, yo había participado en otras bandas antes. De hecho, estuve en Bilú también. ¿También estuviste en Bilú? Ah, mira. La ha ido muy bien a las chiquillas también. Sí, un saludo también. Estuvieron con Emperol ahora hace poquito. Saludo para las chicas. Nosotros los más radicales estuvimos allá en la cúpula viendo a Caníbal Corpse. Así que muchas gracias por estar acá en Warehouse, de verdad. Gracias a ti. La presentación, gracias por armar todo esto. Tienen una gran líder que anda ahí armando, buscando y como hay que hacerlo en todos lados, pidiendo oportunidades y que la gente no se equivoque. Pedir una oportunidad de estar en cualquier lugar, tocar todo, no es chupar loli, como dicen. Todo lo contrario, es buscar oportunidades. Lo único que te puede pasar es que te digan que no y no quedas en ninguna parte. No pierdas nada. Siempre se gana. Nunca se pierda. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. A Warehouse, la casa de la música en vivo y el tiempo real con los amigos de Dundame y todos los amigos vocalistas de Death Metal se pueden ir para la casa. Aquí se fueron a la chucha. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!